Hace algunos días dejó de existir un querido amigo de nuestro programa, Laucha Cabral. Y a manera de homenaje queremos reprisar la última nota en la que conversábamos con él sobre su gloria, sobre lo que fue Laucha Cabral en la actividad deportiva de Corrientes. Les saludo a ustedes, Rosana, muchas gracias por tu visita, de estar acá. Es una emoción para mí, que siendo que hagan hecho grandes notas a los grandes deportistas de mi tiempo, que también fue una emotiva nota que ha hecho en el deporte. Y te agradecemos este trabajo que hacé para ser un ejemplo para la juventud y la gente que han pasado y que esperemos que se incorporen y que aparezcan y que participen del deporte, que es una cosa muy linda. ¿Qué deportes practicaste, Laucha, a lo largo de tu vida? Bueno, la verdad que medio un poquito de todo. Hice un poco de natación, básquet, gimnasia, salto ornamentales y un poquito de todo también, un poco de boxeo también a mi comienzo de mi vida deportiva, ¿no? Hablemos del básquet, hablemos de lo que fue la historia en el club esportivo. Bueno, tengo bastante para contarte del club esportivo. Fue mi cuna, el deporte, donde conocí muchos chicos, muchos amigos. Primero empecé como jugador de básquet, iniciándome en la categoría infantil, después fui pasando a primera en ascenso, que ascendimos con un cuadro que fue fantástico, que fue un cuadro que ganó a todos los equipos de corriente en ese entonces. Y también tengo la parte deportiva del básquetbol, te puedo contar que después de jugar al básquetbol tuve muchos chicos estrenando. Estrené a niños que tuvieron para la necesidad de hacer deporte en ese entonces. Y jugábamos un básquet que era de grande deportista en ese entonces. Los jugadores de básquetbol ser en la línea de Arturo Ledema, el doctor Pirchi, Pantanali, entre los que recuerdo, ¿no? Y amigos como Perico Aquino, Rubén Rito Fría del Club Hércules. Y así algunos que no me quisiera olvidar de mucho, que recuerdo. ¿Rivales, Laucha? ¿Rivales? Bueno, deportivo siempre rivales con el Cruz San Martín, a la cual participé en un año porque también fui incorporado al equipo del Cruz San Martín, con los hermanos Ferreira, los hermanos González. Bueno, estuve exilado un tiempito deportivamente en el Cruz San Martín. Y después seguí mi carrera en el deportivo como instructor y... ¿qué te voy a contar más del...? ¿Anécdotas entonces eso? Quiero que me cuentes alguna anécdota. Anécdota interesante, muy linda, que siempre había en el deporte, siempre teníamos anécdotas. Jugamos todavía en ese tiempo que nosotros practicamos el deporte, teníamos la pelota de cuero, por ejemplo, que muchos ya están olvidados de que hemos jugado en pelota de cuero y en cancha de piedra. Acá no había parqué, no había cancha de goma. Así que era, por ahí uno se caía en un bache y quedábamos cuatro jugadores, hermanos M. En los cinco quedábamos cuatro jugadores. ¿Cómo era tu personalidad deportiva, Laucha? ¿Era de esos peleadores o cómo era? No, era un jugador de básquetbol, muy charleta, nomás jugaba mucho con la boca en vez de que la mano en el cuerpo. A pesar de mi poca estatura, me estoy olvidando de los hermanos Brun, de Carlos Mateo Brun, un chongo Brun, que también eran jugadores de básquetbol de alta taña y que por ahí para entrar en esa defensa había que entrar con todo porque era muy grande. Y me decían, entra Laucha por acá que te voy a meter un sopapo, me decían, ¿no? Porque como era tan chiquito y tan habilidoso, eso sí tenía mucha habilidad para hacer los dribbling, ¿no? ¿Cómo era la relación fuera de la cancha, Laucha, con esos amigos y con esos rivales? Excelente, excelente. Siempre había un tercer tiempo, como le llaman a los jugadores, ¿no? Donde siempre hacíamos las reuniones, pero el picado y la cervecita no faltaba nunca. Creo que llegamos a los cuatro minutos. Yo decía que es imposible resumir una leyenda y con un personaje como vos. ¿Cuál es el mensaje? Que la paz y que la familia sea unida y que practiquemos el amor, que se practique el amor, no que se hable del amor y que tengamos fe en el Dios, en el Todopoderoso y que recemos un poquito más para que esta juventud nuestra, esta Argentina nuestra, no es como dicen toda la gente que tenemos que hacer, tenemos que hacer, pero pienso que hay que llevar a la práctica el amor y quererlo un poquito más y terminar con el egoísmo y con la envidia. ¡Gracias!